En cooperación con la Alcaldía de Barranco Bermeja y la empresa Ecopetrol, se construye la cubierta de la polideportiva del corregimiento Meseta de San Rafael. Fabio Hernández, líder comunal, manifestó que se realizó una inspección al avance de esta obra que va a ser reentregado aproximadamente en dos meses. Esa brecha que ha habido entre el sector rural y la parte urbana se ha venido acortando. En esta administración hemos venido mirando que se está mirando mucho al sector rural junto con Ecopetrol. Hoy podemos dar fe de que las obras que se habían pactado están dando. El director de Inderva, Eduard Arquez, resaltó que esta obra pretende generar espacios adecuados para la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el campo barranqueño. Es significativo que tiene la remodelación o la nueva polideportiva que va a tener el corregimiento Meseta de San Rafael. Esa polideportiva que tanto utilizan no solamente para actividades deportivas sino para actividades de recreación y de deporte. Y bueno, contento, estábamos mirando el avance y creo que es un avance importante de todo lo que tiene que ver, lo decía anteriormente, esa remodelación con esa estructura de techo que va a quedar en las mejores condiciones. El secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Cristian Ramírez Arias, expresó que esta construcción dinamizará la economía del corregimiento de la Meseta de San Rafael. Trabajando en un consejo de gobierno con la comunidad y ya inmediatamente empezamos a hacerle seguimiento a algunos compromisos y obras que se están desarrollando en los dos corregimientos. Hoy estamos en Meseta de San Rafael mirando y verificando los avances de la obra, la cubierta de la polideportiva del corregimiento, donde esto va a tener una dinámica bastante importante. Habitante de San Rafael resaltó el beneficio que traerá esta construcción para los niños y jóvenes de esta zona. Los vamos a beneficiar porque nuestros hijos van a tener ya donde jugar, se van a poder hacer campeonatos, partidos, va a llegar gente de otros lugares, va a ser más atracción para que los niños jueguen. La visita a la obra de las autoridades distritales en compañía de los líderes de la comunidad corresponde a los compromisos pactados con los habitantes del área rural de Barranca Bermeja.